Bueno gente, es mi trip, nada de lo que quiero decir, nada de lo que quiero decir Lávame mi dinero, voy a posar, lávame mi dinero Ya, ya he editado, ahora hay textos No lo he editado, no lo he editado, no lo he editado, no lo he editado, no lo he editado Como podéis ver hay una bandera Hay una... Hay un cuadro aquí de la Torre Eiffel Y es porque no estoy en Cartagena, no estoy en Sevilla, no estoy en... Mucho menos en Bilbao Estoy en París, voy a jugar el Kuai 59, ¿no? ¿54? ¿54? ¿54? ¿Por qué estás en navegación priora? No, siempre lo tengo, bro, 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 bro No tengo nada, no tengo nada ¿Y cómo sabes que es una navegación priora? Vamos a verlo de Kuai Vamos a estar en París, tío, voy a estar yo en París Y lo va a editar este... Eso es, eso es lo importante Nos vemos ahora, tío ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comer por ahí, ¿vale? Vamos a comer nuestra primera comida en París Así que, yeh, vamos a ello, vamos a ello, yeh Ahora le estoy sacando fotos ahora Y nos estamos haciendo una foto sesión aquí Porque, ¿sabes? Hay que sacar fotos con... De... ¿Para? ¿Por qué me invito? Antes de seguir con el vídeo, eh... Venga, suscríbete, tío, que no te cuesta nada En plan, son... Dos movimientos, uno, tío Venga, suscríbete, por favor, por favor Si te suscribes ahora mismo Te doy un besito, ¿vale? Uh-huh, uh-huh, chiquín, 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 uh-huh Saca las llaves del Lambo, ¿eh? Saca las llaves Tío, olía bien, tío Hostia, París Bicis Ahora vamos a... Vamos a ver dónde vamos a comer No sé lo que me apetece en verdad No sé si comer pollo... Eh, pollo... ¿De qué te apetece comer, tío? No lo sé Es que ahora que dijo lo del kebab o un crepe salado Es que me haces con mi carne, tío, tío A ver, la tripa jarto, tío Sí Te pareces a Nelson ahora, tío Con la tripa mal A un... A un verde de la reina Yeah, ahí es donde vamos a comer Esta pizzería de aquí, que sabemos que va a estar... Durísima, una margarita va a costarte ahí 12 euros, por lo que veo ahí Y tenemos luego aquí un... Un burger Sí Vamos a ver lo que es, lo que es primero Sí, vamos a ver lo que nos dan, tío Vamos a ver... Ah, es un kebab, man Es un kebab, bro Si quieres comer un kebab No... No hay que comer un kebab 20 euros, tío Pero ya lo dije ¿Cómo será la pizzería de ti? ¿Cómo será la pizzería de ti? Ah, pene, tío No quiero comer el pene de 19 Ah, 19 Yo no sé cuánto costará una pizza realmente Pero no está tan... No está tan caro Pizza, cuatro quesos, quince pavos Yo quiero saber cómo es de grandes las pizzas Una pregunta ¿Cuánto es de grandes las pizzas? Pizza o vino Sí 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 Vale, vale, vale Perfecto Es que me da miedo preguntar si quieren pizza o barbacoa, ¿sabes? Porque parece muy italiano No Hueve 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 Ernestee Dilo, enséñalo Oye Ice tea 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 ¿Cómo se dice agua? Water, solo water ¿Cómo se dice water? O O Ok, 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 ok Bueno, ya nos han dado las pizzas Y tienen muy buena pinta Las tenemos que cortar nosotros por lo que veo Es la primera vez que veo un cuchillo así, ¿verdad? Estúper Esto corta, ¿no? Esto, esto pincha, esto Oh, 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 oh Mmmmm Bueno, a comernos la pizza ya Ahí, directamente, tío Pues nada A comer, ¿no? Aquí voy a dejar el video O sea, no, no voy a terminar el video aquí, pero no vamos a grabar más porque queremos comer, tenemos mucha hambre y pasamos de vosotros ahora Mamá A comer Salud Cid y Salıson … Who is in. Paris? Salud Cid y Sëlson ... Wrong answer. Who is in Paris? Ahora vamos a descansar un poquito, hazlo otra vez, vamos a descansar un poquito, y después vamos a ir a ver lo que es el centro, la torre Eiffel, que más dijo que íbamos a ver, no sé, íbamos a ver algo, íbamos a ir a un parque, a una cancha de baloncés, una cancha de baloncés está al lado de la torre Eiffel, que es muy famosa, hicieron unos tiros ahí, estaremos con Violeta Verano también, y eso, y ahora va. Ok. Vamos, 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 vamos a ver cómo ha quedado. Vamos, vamos, vamos. Ok, ok, ok. Vale, voy a volver. No, 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 no. Porqué, porqué está haciendo asunto de rata, mixta pat***? Oh, my God, oh, hell no, 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 no. ¿Tú jugarías contra Yabuzel? Sí, tío. Sí. Esto es mental, tío. ¿Todo es mental? Y ese culo también es mental. Oh, my God. El que dice el culo de ese hombre. ¿Dónde estamos ya? Estábamos en maldito París. Estábamos en París, pero ahora estamos en el centro. En París, París. Si me pongo ahora mismo a 50 metros de altura podré ver la torre. Estamos aquí con ese hombre, con Carlos. El Carletis. Y esta violeta Verano. Mi bro Violeta Verano. Te voy a robar las gafas. Vamos aquí a este hombre de aquí. Yo aquí comparto. Nada, nada. Seguiré paseo supongo. Estamos hablando. Chupacámara. Piegale. Piegale du perre. Solo Piegale. Ayúdala. Bueno, estamos en Piegale con nuestra amiga. No, no, ya nos tenías en el blog. Del 1 al 10, si decimos el mismo número, jugamos un 2 contra 2 contra el 10. Del 1 al 5. 1, 2 y 3. 2. Vamos. Vamos, sí. Dijo 2. Dijo 2. Dijo 2. Ahí estamos ya. Ahí está el señor Eiffel. Me acaba de ilusionar un montón encima. No lo habéis visto. Pero Brett ha saltado como un cabrón. Rock de este negro. Rock de este negro. Bueno gente, ayer no me despedí porque ocurrieron cositas. A ver, a ver, espera, espera, espera. ¿Cómo que aún no te has suscrito? Venga va. Te doy 5 segundos para que te suscribas ahora mismo, tío. Nada, es tiempo de sobra. Suscríbete ahora mismo o si no nos seguimos haciendo el vídeo. Nada, es broma. Pero suscríbete. Estamos ya en el Kuai. Pero este no es el pabellón, es la cancha obviamente. Pero cuando vayamos al pabellón lo vais a ver mejor. Es... Así que yo te voy a hablar mucho. Me da bastante pereza tener que hablar mucho a vosotros. Ahora mismo. Bro, tío. Porque tienes que estar todos antes. Cuando estemos en la cancha ya habrá que tomar algunas tomas de la cancha o lo que sea. Y yo jugando. ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? Estoy... ¿Cuánto crees que vas a jugar? Bro, tío. ¿Y predicciones? ¿Eh? Vamos a hacer predicciones. ¿Vas a jugar de los 20? Vamos a decir... Aquí hay muchos niveles, eh. Voy a jugar contra los All-Star de la Universidad de Estados Unidos. O sea... Próximos jugadores de NBA. Próximos jugadores de la NBA. Sí, de mi edad más o menos. Yo soy 19 años, 20. Y... Joder, son gente buena. Vale, perdón, perdón. Entonces, teniendo esto en cuenta, de 20 minutos, ¿cuántos minutos más o menos? Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. 10, 9, 8 minutos. Vale. Damn, eso es bastante. Yeah, yeah, yeah. Ay, ay, ay. 11 puntos. 20 puntos. Digo... Una, dos canastas. Quiero que prometas aquí, antes de jugar, si ves que va a entrar a canasta solo, te vas a meter delante. Para... Bro, vas a intentar y hacerle un tapón. Si yo pillo eso, que me aseguro que lo pillo. Va a ser el mejor vídeo. Del cuay. Venga, va. Sí. Vale, perdón, perdón. Tienes que parar de hacer eso, tío. No puedes caer el que vas a una mujer, tío. En plan de coger y... Tener zoom, tío. Bro, no te cagues, eh. No, yo no me cago. Yo no me cago, tío. Pero imagínate que le metes el tapón. Yo no quiero hacer el clip de nadie, ¿sabes? Yo no quiero hacer el clip de nadie, tío. Bro, tío. Pero es que... Ya está, ya paro, ya paro. Un tapón y le digo a la americana... En euskera, tío. No, bro, bro. ¿Qué le vas a decir? Insultos en euskera existen. Sí, tío, hombre. Claro, tío, hermano. No, tío. Ese idioma es muy bonito como para tener insultos. Dile, hoy no, my tía. Hoy no, my tía. Hoy no, cariño. Gaurés, my tía. Gaurés, my tía. Gaurés, my tía. Ah, nico. Gaurés, my tía. Recapitulemos. 4 o 6 puntos. 8 o 9 minutos de partido. Un tapón. O al menos un intento de tapón. Sí, voy a hacer daño. No me gusta, te daño a la gente. Daño. Vale, ahora vamos a ir a los vestuarios. No sé en dónde coño están. Estoy más perdido que un culpe en un maldito calamar. No, porque... Vale, let me work my magic. Yo, the same little boys that's claiming they're rich. They ain't walking the shopping, no clothes, no damage. Adi don't hit me, say I don't miss. Come like calling my shots on target. We had no contact. Could have been working. Her and her friends keep saying I'm hot. To the bare of my heart. Really fucking spin hell me. So, she's telling me what she likes. And she throwing that road with a clip full of members. And she yelling at rock. And he broke the same thing. I don't see it from a myself. Oh, you think I don't know this. Yardy's telling me to dance. Shit. I should have just flung my shoulder. All 7-9 me. Hand def over. 14 bullets. Just grab the yola. Came too cold. Could have caught pneumonia. Put it on when I link at the yola. See me how you tolerate snakes. Don't tolerate fixer. Cut the cobra. And dale yo. Bueno, esta es la despedida de verdad. Te van a pedir una foto. Hecho, hecho. Tenemos la Torre Eiffel detrás. Y ese edificio que ya lo pondrá el que sepa en los comentarios. Bueno, antes de despedirme tengo que dar muchas gracias a todos los que vean este video hasta este momento del video. La verdad es que estoy muy agradecido contigo por ver este video hasta el final. De verdad que lo voy a tener aquí. Eh... Cuarta y semana. Bro. Ahí va. Cu, cu, cu. Y nada. Tengo que darles gracias a vosotros. Tengo que darle gracias a mis hermanos de sangre y no sangre. Mis hermanos. Y Bright, que es el que está grabando. Eh... Nelson, Miracle, Christian. Porque sin ellos no estaría aquí. No me haría la persona que soy ahora. Y... Man, no te van... Bro, ey. Es una despedida del primero de los muchos vlogs. No esté dando gracias tanto, tío. Eh... Tengo que dar gracias siempre. Tengo que dar gracias al Quai por haberme invitado a este evento. Tengo que dar gracias a Argos, que es el equipo con el que he jugado. Y a mis padres, obviamente que sí. Obviamente sin ellos no estaría aquí, ¿no? ¿Sabes? Tengo que darles gracias al de arriba, porque él es el que lo mueve todo, ¿sabes? Está mi agente, que lo mueve todo, ¿sabes? Y luego está Dios, que lo mueve absolutamente todo, ¿sabes? Eh... Pues no voy a seguir despidiéndome más, porque si no me pongo sentimental. Y... Un bizcocho, me piro, ¿vale? Venga. Tú es de por culo. Era... Era por ese lado. Nice!